Mañana se publica en el Boletín Oficial de la Provincia lo que ayer se aprobó en el Pleno de la Diputación, que no es otra cosa que la adhesión de la Diputación de Castellón al plan Charça Libres de la Generalitat en los mismos términos que vienen indicados en la base y conforme a las mismas características que se imponen en la base. Solo tiene una novedad la adhesión de la Diputación y es el pago adelantado que se realiza a aquellos ayuntamientos que disponen de un banco de libros o que bien han dado ayudas parciales o totales para esta finalidad. De esta manera, la Diputación pone a disposición de esos ayuntamientos el dinero de forma adelantada para que así no pueda sufrir ningún trastorno las cuentas de los ayuntamientos. De esta forma, lo que hacemos es también solventar el caos administrativo que la Generalitat ha generado en los ayuntamientos de la Provincia de Castellón por una medida absolutamente improvisada.